Caminata de la Encarnación Con gran fe y devoción, hacemos la caminata mientras rezamos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Se reza la primera salve. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos, los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clementísima, o piadosa, o dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración Oh Virgen de la Encarnación Mil veces te saludamos, mil parabienes te damos, por el gozo que tuviste cuando Dios en ti encarnó. Pues eres tan poderosa, oh Virgen y Madre de Dios, concédeme lo que te pido, por amor de Dios, por amor de Dios. Se medita y se pide, la primer gracia que se desea obtener. Rezamos la segunda salve. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, pida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos, los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh Clementísima, oh Piadosa, oh Dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración Oh Virgen de la Encarnación, mil veces te saludamos, mil parabienes te damos, por el gozo que tuviste cuando Dios en ti encarnó. Pues eres tan poderosa, oh Virgen y Madre de Dios, concédeme lo que te pido, por amor de Dios, por amor de Dios. Se medita y se pide, la segunda gracia que se desea obtener. Rezamos la tercera salve. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, pida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos, los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh Clementísima, oh Piadosa, oh Dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración Oh Virgen de la Encarnación, mil veces te saludamos, mil parabienes te damos, por el gozo que tuviste cuando Dios en ti encarnó. Pues eres tan poderosa, oh Virgen y Madre de Dios, concédeme lo que te pido, por amor de Dios, por amor de Dios. Se medita y se pide, la tercera gracia que se desea obtener. Oración final Acordaos, oh Piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir, que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestro auxilio, haya sido desamparado, animado por esta confianza, a vos acudo, oh Virgen de la Encarnación. Oh Madre de mi Señor Jesucristo, a vos vengo, a vos me presento con temor de mis pecados. No queráis menospreciar mis oraciones y mis palabras, oh Madre mía, por el misterio de tu Santísima Encarnación, oídlas y cumplidlas, con misericordia, por amor de Dios. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Amén. Rezamos un Ave María por las personas propagadoras de esta caminata. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.